y bueno estamos en typhoon lagoon el parque más impresionante de disney es decir de agua específicamente se dice typhoon lagoon verdad verdad que mi inglés tiene un nivel excepcional bueno jessica le vas a estar contando que vamos a encontrar aquí hoy porque vamos a estar haciendo un blog bastante resumido pero para que ustedes tengan toda la información de lo que se puede hacer aquí acá encontrar muchísimas atracciones de slide pues todo es basado en toboganes en deslizadores vamos a estar por un río que recorre todo el parque la piscina de olas que es bien bien famosa de este parque y pues muchísimas otras atracciones de por medio así que no se pierdan ni un minuto qué trae a la cera una de las primeras cosas que puedes encontrar cuando entras al parque es una tienda donde debas encontrar muchos artículos por si necesitas usarlos aquí adentro como son cositas para para bañarse como son cositas para ponerle al celular ropa bronceador etcétera etcétera consejos sanos alejen a sus mujeres de este lugar si no quieren arruinarse desde el primer momento bueno un lugar sí o sí que no te puedes perder es la laguna tifón es la laguna más famosa que hay en este parque y aunque todavía todavía es temprano no nos hemos metido en el agua queremos venir a ver la ola gigante que se forma aquí para mostrársela a usted después porque jessica se me metió en la cámara bueno porque les voy a dar un dato importante si quieren como que ver las olas y tener una vista súper linda de fondo pues vengan como a la parte izquierda de la piscina realmente no hay nadie y pueden disfrutar las olas muy calmadamente y tener una vista muy linda para fotos qué emoción las olas realmente duran todo el día así que no hay manera de que te las vayas a perder pero bueno nosotros estamos esperando aquí para verlas en esta ocasión y es la primera vez que el bebecito las va a ver bueno lo importante que tienen que saber de este lugar es que con 11 dólares tú puedes comprar un vaso de refresco que vas a poder rellenar todo el día es muy importante porque si no te va a salir muy cara a la bebida ya que por ejemplo un poquito de agua te salen unos 350 aproximadamente y un refresco te puede salir en 469 algo así por lo cual es muy conveniente que ustedes compren un vaso como este que les voy a enseñar enséñoselo ahí jessica enséñales vasos mira un vaso así como ese que por 11.99 van a poderlo rellenar cuantas veces ustedes quieran hacerlo y no sé a dónde me llevan vamos a investigar con una especie de hueva vamos a ver a dónde sale vamos a ver a dónde sale bueno ahora lo que toca es pincharse por la canal para abajo pero hay tres cosas que tengo que tener en cuenta uno tengo que dejar el niño aquí está muy chiquitico para pincharlo desde allá arriba dos tengo que cambiar de la cámara para el celular porque la cámara no se puede mojar es decir las tomas que van a hacer va a ser de celular y que tengo que dejar ahí ese capo que tiene que cuidar el niño ah 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 lazy river en español la canción sería el río bajo donde vamos en unas balcitas dejándonos llevar por todo el parque y mirando todas las vistas alrededor de nosotros súper emocionante y súper relajante después que llevas 4 o 5 horas aquí en el parque es lo mejor que puedes hacer bueno tres cositas importantísimas cuando vienes aquí al parque primero no olvides traer protector solar porque el sol está bastante fuerte y te puede dañar la piel segundo no olvides traer chancletas no zapatos no descalzo los zapatos los vas a mojar y los pies te lo vas a quemar porque el piso está bastante caliente lo mejor son las chancletas y lo tercero que debes saber es que hay unos lockers donde puedes guardar tus cosas para cuando tú te vayas a bañar o vayas a tirarte la canal o lo que sea que vaya a hacer tus cosas estén protegidas en ese lugar el precio aproximadamente es entre 10 y 20 dólares y después que salimos de donde es que mira como salimos vamos a seguir recorriendo el parque a ver qué más descubrimos que tú crees que podemos descubrir ahora eso bueno vamos a ver alguna parte que parezca con una piscina porque todos son como tradiciones pero yo quisiera como que una piscina así que pareciera que estás en un hotel en un hotel ella ni sabe lo que va a descubrir está tirando está tirando garbanzos ahí al aire para ver qué le sale pero está perdida está perdida siganlo siganlo bueno y ya para terminar encontramos un lugar súper mágico al final pero bueno sí muy bonito una piscina de lo más linda que encontramos bien escondida atrás del parque donde ya a esto de las 5 o las 6 de la tarde nosotros podemos descansar bañarnos relajarnos el agua está súper calentica todavía está súper calentica lo malo de realmente venir en verano pues es la cantidad de personas pero el agua pues está calentica el tiempo está perfecto no ha llovido son tiene sus pros y sus contas entonces ya saben señores súper recomendado este lugar para que vengan con su familia con sus hijos con sus primitos con sus hermanitos la hemos pasado súper bien nos hemos divertido muchísimo esperamos volver pero esperamos ir a dónde vamos al próximo parque con el próximo parque agua que nos robamos en septiembre queremos probar volcán o veis pero ustedes voten si prefieren que vayamos a un lugar donde me pueda relajar o quieren que vayamos a volcán o veis volcán o veis volcán o veis votación aprobado por unanimidad volcán o veis entonces caballero de verdad la hemos pasado súper bien esperamos que ustedes también han disfrutado este vídeo y nos vemos en la próxima nosotros nos vamos a dar aquí un ratico más relajándonos y disfrutando de este bello parque me quiere decir adiós y adiós guay bye y